Yo vine acompañada por mi amiga, le encanta, viene todos los años, así que bueno, me prendí. ¿De dónde son? De Esperanza. ¿De dónde son? ¿Cómo te va? Hola, buenas noches, de Santa Fe. ¿Y por qué vienen los carnavales en San Agustín? Porque estamos de vacaciones y vinimos a pasar un buen momento en familia. ¿Siempre vienen o es la primera vez? Esta es la primera vez, pero mis cuñados ya han venido varias veces. Bueno, ¿qué impresión por estos primeros carnavales? ¿Qué impresión tienen? ¿Cómo le están pasando? Muy bueno, muy bueno. ¿Y dónde son? De Santa Fe somos todos familia, todos familia. ¿De dónde son nada más? De acá de San Agustín. ¿Vienen todos los años, ya crecieron con el carnaval? Sí, sí. ¿Por qué tanta gente viene a los carnavales en San Agustín? Porque es algo ya de mucho tiempo. Ya toda la zona los espera, ¿no? Sí, sí. Los molestos, cuéntenme de dónde son. Somos de Galve. ¿De Galve? Sí. ¿Es la primera vez que vienen a los carnavales? No, es la primera vez que vimos. ¿Con qué impresión se llevan? Espero que la mejor. La mejor. Sí. ¿Estos primeros momentos cómo le están pasando? ¿Bien? Re bien, re bien. Muy lindo. ¿Nos contás de dónde sos? ¿Cómo te vas? ¿Qué tal? Frank. Frank. ¿Siempre venís? Sí. ¿Qué es lo que más te gustan de los carnavales de San Agustín? La gente divertida. Sí. Los chicos, todo. El disfraz que se ponen son terribles. Las máscaras sueltas dan un poco de preocupación a veces. Son un poco dañinos también. Sí, son dañinos. Pero bien, sanos también. ¿Qué es lo que más te gustan de los carnavales de aquí de San Agustín? Las comparsas y las mascaritas. Las mascaritas. Sí, sí. Son un poco dañinas las mascaritas. Pero se pone divertido, por lo menos. Si no, no tiene gracia. Sí. Más que dañe un corzo, si no. Los autos locos te atraen también. Sí, también, también. Pero tendrían que hacerlo bramado un poquito más y hacerlo escarbar. Para que tengan más emoción. Los molesto un segundito. Cuéntenme de dónde son. ¿Cómo le va? Santo Tomé. Buenas noches, de Santo Tomé. Muchos santotomecinos hay acá en los carnavales. La verdad que sí. ¿Siempre suelen venir a los carnavales? Sí, por ahí. Hace un tiempo que no veníamos. ¿Cómo ha sido mucho? Sí, ha sido un tiempo que no veníamos. Y hoy nos decidimos a venir. Las mascaritas y los autos locos del día. ¿Las mascaritas y los autos locos son los grandes atractivos? Sí, la verdad que sí. ¿Dá un poquito de miedo ves el auto loco? No, yo me mato de risa. Cuéntenos de dónde son. ¿Cómo te va? De Santa Fe. ¿De Santa Fe? Sí. ¿Siempre venís a los carnavales? Sí, todos los años. Sí, sí. ¿Por qué tanta gente de Santa Fe y Santo Tomé viene a San Agustín? No sé, muy familiar. Eso es lo lindo que tiene. Muy lindo. ¿A qué hora viniste hoy? A las 9 llegamos. Apenas empezó. ¿Está todo instalado? ¿Sillón, todo? Sí, gracias a Dios. Sí. ¿Y consiguieron un lugar privilegiado? Porque hay no sé cuánta gente. Enfrente de todo. ¿Y la niña se divierte o no? Tienen los ojos enormes. Un poquito. Tiene un poquito de miedo, pero... Bueno, hay que explicarse que es una diversión. Sí, sí. Cuéntenos de dónde son. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Somos de Colastiné Norte, Santa Fe. ¿Es la primera vez que vienen estos carnavales? No, no, no. La primera vez que vienen los chicos, sí. Los chicos vinieron disfrazados. Vinieron disfrazados. Esperábamos para venir en familia. La verdad que es un espectáculo maravilloso. ¿Qué es lo que más les gusta de estos carnavales? ¿Por qué viene tanta familia, tanta gente de toda la región? Sí, por eso, justamente, porque las familias se juntan acá en la plaza y está muy bueno. Y bueno, y todos estos chicos que le ponen el condimento, justo. Después los papis bailan y los chicos se divierten un ratito porque también hay muchos grupos musicales. Hermoso, hermoso. Sí, sí. Bueno, cuéntenos de dónde son. Perdón la molestia. Santo Tomé. Santo Tomé. ¿Cuánta gente vino de Santo Tomé? Siempre, muchos. Muchísimas personas, la verdad que sí. ¿Qué es lo que más les gusta de estos carnavales? Todo, todo, todo. La comparsa, todo. ¿Con quiénes vinieron? Con la niña. ¿Cuál por la niña? Me gusta. A mí me gusta todo, menos los enmascarados. Menos los enmascarados. ¿Te da un poquito de miedo? Sí. Este disfraz salió de la nada. Dije que me iba a disfrazar, saqué la sábana de mi mamá, la corté, la cosí y acá estoy disfrutando un rato. Te disfrutás como todos los años, es la primera vez que venimos. No, no, todos los años, todos los años estamos acá. Gracias. A vos. Cuéntame de qué sería ese disfraz. Camisera. ¿El disfraz de qué sería? Mitad de mi papá y mitad de mi mamá. ¿El disfraz de que es la carnicería sexy? Este es el famoso disfraz de mascarita. ¡Es la mejor, es la mejor, loco! ¿Es la primera vez que viene o no hace muchos años? No, todos los años venimos, todos los años. ¿De dónde son? Total no los conocimos. De la zona, de la zona. De la zona. Aguante San Carlos. Contame cómo es el truco de la motosierra, porque se pega cada susto la gente. Ahora no, no, no está arrancando la motosierra. No lo quiero arrancar. ¿Te quedó sin nafta? No, está ahogada, está ahogada. No lo quiero arrancar. ¿Qué pasa con la mascarita? ¿Qué está tomando la mascarita acá, sin voz de mascarita? Bueno, acá tenemos un poco de vino con limón. Un poco no, yo diría que tenés bastante. Y hay unos 10 litros metidos acá adentro, más pasto, más un poco de limón y que sacamos podrido de la planta, bueno. Y bueno, no, nada. Esto es San Agustín, muchachos. Lo esperamos a todos, que se diviertan, que lo disfruten. ¿Te alcanza para la noche? Tenemos un pack más en la carroza, así que... Pero no alcanza, no alcanza. ¿De dónde es la banda? ¿De dónde vinieron? La banda es acá de San Agustín. Somos todos los infrasados, somos todos de San Agustín. Todo acá es una cultura que se viene promoviendo hace muchos años. Una cultura de muchos años. Y bueno, tratamos de seguir. Tratamos de seguir con la mayor felicidad y diversión. Gracias, gente. Gracias. ¡Ah, guau! ¡Este es el sindicato! ¡Ah, tiene el sindicato de mascarita! ¡Tenemos sindicato de mascarita! ¡Tenemos sindicato de mascarita! ¡Ey, aguante la banda del cono, eh, jugón! ¡Ey, para qué va a hablar, para qué! Todos tomando una copita. Bueno, gracias, chicos. ¿De dónde son? De Fran. De Fran. Sí. ¿Qué es lo que te atrae de venir disfrazado de mascarita? ¿Por qué decidís disfrazar? Sí, porque acá... No, porque acá está toda la felicidad, está acá. ¿Qué vamos a hacer? Fuimos a todos lados. ¡Qué sano que es todo esto! No digo, se conserva la cultura de los pueblos chicos como los nueve. Nadie te puede decir nada. ¡Es sano, haces mascarita toda la noche! Mientras tengas esto, nadie te puede decir nada. Eso es lo bueno. Mientras que nos divertamos... Son muchos los que vinieron en banda. ¿Sí? Somos como 50 en el auto. ¿Todos franquinos? Sí, de Fran somos 50. ¿Qué van a hacer de Fran? ¿Pagan entrada la mascarita? No, no pagamos entrada. Ahí está otro motivo. De Fran en que iramos un cole. De Fran en que iramos un cole. Sí, somos 50 más o menos. ¿Qué le pasó a esa mascarita? ¿Qué problema estuvo teniendo? Te tiran de todo. ¿Te tiran de todo? Sí, pero... ¿El look quién lo preparó? No, yo nomás. ¿Te robaste algún vestido a la novia, a la hermana? A una amiga, a una amiga. Ahí está. ¿Qué pasa con esta mascarita? ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, señor. Muy bien. Bueno, el micrófono, hermano, para hacer hablar a la gente. Claro, claro. Gracias.